estamos aquí ya de vuelta aquí a puerto rito estoy con el marito mío que después de 42 años quiere estar a cantifla del cantifla estamos acá ya tú sabes recogiendo mi hermano que vino aquí a san juan a recoger el aeropuerto pero pues después de tantos años gracias a dios estamos poniendo yo me lo llevé a estados unidos 42 años atrás y queremos unirnos porque nosotros nos quedamos sin papá y sin mamá desde chamaquito y yo me lo llevé para estados unidos 42 años atrás y no había venido nunca a puerto rico y yo quise que viniera para compartir con la esposa del tío mío que es la única que está vivo para compartir con nosotros también y quisiera que viniera ahora estaba hablando con mi otra hermana como a ver si se logra esto dios mío me juro que si esto se logra sería la bendición más grande que yo recibí de mi vida porque pues desde que eran los chamatitos no hemos podido estar juntos pero ya estamos aquí ya estamos en puerto rico y yo llevo yo llevo ya estaba en el cantifla ya tú sabes que él está ahí está pidiendo algo ahí de de picar en el cantifla y aquí está con mi hermanita y de mí ahora mejor y está él y está el puño mío pero pues vamos a ver si esto se da a ver si esto se da ebby ebby eb situation a ver ni . A ver se tue . Estamos pasándola bien, estamos pasándola bien. Es una bendición, ya que estamos juntos, tú sabes. Yo siempre vengo aquí y la vamos a pasar bien. Los quiero, los dejo, los veteranos sin frenos, eso soy yo. No dejen de buscarme. Soy yo.